Salomón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la experiencia de jugar la selección? Es poco complicado, el último partido con Panamá creo que se subió bronca, ¿tú cómo lo viste? No, eso fue solamente un partido, ¿no? O sea, el proceso todavía es largo y todavía falta mucho, ¿no? Si bien es cierto, acá ganamos, jugamos bien, sobre todo el primer tiempo con Costa Rica, después bajamos un poco las revoluciones, pero ya está, estos partidos son para que el equipo se vaya cuajando y corregir algunos errores que se puedan presentar. ¿Cómo llegaste a Alianza? ¿Cómo encontraste el equipo? Bien, motivado, estamos bien, vienen trabajando bien y esperemos conseguir los tres puntos que no nos queda otra, ¿no? Estos 15 días que hubo de para, que están habiendo, ¿tú viste que han surgido, se servido, han dado sus frutos? Algunos jugadores lesionados se han recuperado y el equipo se ha puesto físicamente a punto, esperemos que todos estén al orden para el día domingo. ¿Qué esperas el domingo? ¿Qué esperas Alianza? Que haga un buen partido y traernos los tres puntos de Guacho, que es el único resultado que nos sirve. Ok.